El policía de investigación que valió a un presunto asaltante el pasado miércoles en la avenida Constituyentes ya quedó libre, ya que bueno, se confirmó que actuó en cumplimiento de su deber al defender la integridad de la víctima. Autoridades de la Procuraduría del Distrito Federal informaron que el automovilista que iba a ser despojado de sus pertenencias se encontraba en riesgo de ser agredido, pues al menos uno de los tres sospechosos portaba un arma de fuego. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.